¿Por dónde quieres que empiece? Desde donde quieras tú. No me lo puedo creer, venga. Arriba, dientes y ducha, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Te has escapado del centro o qué? Pues venís a casa de un colega, barra libre de todo. Pues yo me apunto. Coño, qué susto. Se acabaron las salidas y se acabó el buen rollo. Los móviles. Ahí lo tienes. Si puedo conseguirlo, no me da la gana. ¿Cómo crees que he conseguido dejar a las zapatillas? Pues no lo sé. Habíamos pensado incluirte en el programa de acogida. Pero a esto lo habéis hablado con mi madre. No queremos que vengas a casa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Queréis pasta? En diez minutos os podéis sacar veinte pavos. Me quiero ir. Aquí no te vas hasta que te lo diga yo. Entra ahí. No quiero chino. Te estoy preguntando. Aquí todos sabíamos lo que estaba pasando. ¿Qué es, Álex? No te muevas. Nosotros hemos seguido todos los protocolos en todo momento. ¡Álex! Cuando falta el aire, el tiempo se detiene. Mañana con el sol yo volveré. No te mueves. Gracias por ver el video.